Mientras que Max Verstappen se aseguró su quinta pole position consecutiva, su compañero de equipo en Red Bull Sergio Pérez no pudo alcanzar la Q3 por quinta carrera consecutiva. El mexicano se hundió hasta la decimosexta posición en los últimos compases de la Q1, lo que una vez más le permitió guardar el casco antes de tiempo. Por supuesto que no sé dónde fue mal hoy, pero con nuestro coche, por supuesto, debería ser capaz de entrar en la Q3, dijo Verstappen a los medios holandeses, incluyendo Motorsport.com, después de la calificación, cuando se le preguntó cómo veía el fracaso de Pérez una vez más para llegar al segmento final de la calificación. A la pregunta de si estaba empezando a ser molesto para el equipo que checo Pérez si era fallando el sábado, tienes que preguntarle al mutuo Cristian sobre eso. Pero sí, por supuesto que también estamos luchando por el campeonato por equipos. Para luego añadir entre risas, pero creo que de momento puedo hacerlo solo. Verstappen lidera actualmente el campeonato de pilotos con 229 puntos, mientras que Mercedes, que es segundo entre los constructores, ha sumado 178 puntos con ambos pilotos hasta el momento.